El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración decidió que la recepción de propuestas de las empresas que participan en la licitación para la compra de tabletas digitales se hiciera a puerta cerrada. La compra de poco más de 124 mil tabletas se da en medio de la opacidad y el incremento en los precios por los tiempos en los que las empresas tienen que entregar los dispositivos al gobierno estatal. Representantes de la empresa participantes en la licitación hablaron sobre el incremento en el costo de las tabletas por lo que representa traer desde Asia más de 124 mil tabletas en tres meses y los costos de las aerolíneas internacionales. La puja partiría de los 300 a los 600 dólares aunque el precio unitario de las tabletas pudiera reducirse dependiendo de las ofertas planteadas por las empresas participantes. Para este miércoles se programó la presentación de ofertas técnicas y económicas de las 10 empresas que se inscribieron para participar en la licitación pública nacional lanzada por el gobierno de Guanajuato para la compra de poco más de 124 mil tabletas digitales. Después de recibir las propuestas en sobre cerrados, el Comité de Adquisiciones presidido por Ricardo Suárez Inda pidió un receso. Hasta las 14.30 horas reinició la reunión para comenzar con la puja por los precios de las tabletas. A través del área de comunicación de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración se informó que la apertura de ofertas sería puerta cerrada porque así lo señala la Ley de Adquisiciones del Estado de Guanajuato aunque no se especificó en qué artículo de la ley se indica que se debe reservar la información. Aunque el gobernador Miguel Márquez Márquez aseguró que el proceso de licitación sería transparente y alejado de la propaganda electoral el Comité de Adquisiciones optó por cerrar el paso a quienes no iban en representación de alguna de las empresas participantes. La titular de Comunicación Social de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Elena Aguinaga señaló que tampoco se podía obtener los resultados de la puja con los integrantes del Comité de Adquisiciones porque se podría viciar el proceso. El que no tiene vaya participación alguna o motivo de estar ahí, pues no, no se deja hacer y efectivamente como dices, otras veces de repente dicen, sí, fácil, pero luego se me nombran que Don Richard dice, bueno, pues no que tengo que proteger los datos. Pero no, nosotros no hacemos ningún comentario, ni siquiera hablamos, nada más estamos pendientes por la puja, por ejemplo, que es importante. Pero finalmente te digo, los únicos que tienen que participar son los que tienen parte, o sea, es un proceso de solicitación, entonces participan los de las bases. Nosotros no teníamos un nivel en el entierno. ¿Y ahorita se está difundiendo de manera así espontánea? ¿O se está grabando? Lo van a difundir, sí. ¿Cómo? A difundir. ¿Cómo nos podemos enterar de lo que pasó? Este, déjame checarte, pero sí, sí son cosas que, o sea, que se difunden, pues. A decir de la vocera del comité, lo verdaderamente importante es conocer el fallo que tenga el comité el próximo 20 de febrero. Héctor Lara, representante de la empresa Cinex, declaró que aunque los tiempos son cortos, se podrían entregar las tabletas en tiempo al gobierno de Guanajuato, aunque también reconoció que se les pidió más plazo a las autoridades estatales. Haciendo un esfuerzo, tal vez se puedan traer en tiempos muy ajustados, pero se hará el esfuerzo. Los tiempos marcados por el comité de adquisiciones en la última junta informativa con las empresas participantes en la licitación fueron para que la primera entrega de las tabletas sea el próximo 20 de marzo, con un total de 8 mil dispositivos. La segunda entrega está programada para el día 20 de abril y son 42 mil 300. La tercera es la entrega más grande, con 74 mil 700 tabletas, el próximo 20 de mayo. Carmen Pizano, Zona Franca. La tercera es la entrega más grande, ya que no era para que la segunda